Música Ha sido un proceso largo que requiere de mucha paciencia y muy interesante también porque todos los mandiles eran distintos entonces pudimos probar muchos tratamientos diversos con fibras, con adhesivos con incluso reintegros cromáticos en un caso específico, entonces ha sido bien interesante en ese aspecto bien nutritivo y de harto aprendizaje. Me gustó la idea de que ella trabajara en este ámbito, en esta colección museos un poco menos conocidos también, con colecciones súper interesantes, súper valiosas que quizás están menos menos conocidas al público, al grueso del público Estos objetos si bien yo no sé para que se usan específicamente dentro de un ritual sí los aprecio por su valor simbólico por el cuidado con el que están hechos se nota en el oficio que tienen o sea son trabajos súper delicados súper súper bien hechos y en ese sentido nada como que me alegra mucho también de una u otra forma ser un aporte a la conservación también de objetos que son de un alto valor simbólico para toda esta comunidad yo creo que eso es como lo más importante me asustaba un poco al principio como porque eran objetos unos más que otros bastante complejos sobre todo el de cuero por ejemplo yo no tengo tanta experiencia en trabajar cuero y Mariana encuentro que buscó la información se informó es decir no esperó a que uno le entregara toda la receta lista sino que como es de esperar en una tesis ella hizo su investigación y desarrolló hizo pruebas y tomó decisiones creo que eso es muy importante en el trabajo de un conservador-restaurador es decir no hacer recetas pre-hechas sino que investigar sobre procesos hacer evaluaciones de cómo esos procesos se pueden desarrollar en un objeto concreto en un objeto real tomar las decisiones de aplicarlos o no y yo creo que eso eso resultó bastante bien cuando uno ya lo ve como listo y dice como ya ahora sí está como se supone que tiene que dar también es como súper emocionante o sea uno tiene una idea vaga de cómo se va a ver pero en realidad en la realidad concreta como verlo ahí ya hecho y ver como todas esas horas que estuviste trabajando como transformadas en un resultado concreto es súper gratificante sí muy muy fascinante como decía Mariana antes también en esto del carácter simbólico de los textiles el valor simbólico que tienen es muy interesante como que está muy relevado en todos los objetos que trabajó ella y fue bien enriquecedor aprender de esta área yo nunca me había enfrentado a objetos de la masonería por ejemplo entonces fue un para mí también como profesora guía fue un aprendizaje con respecto a la masonería estoy súper agradecida la verdad por facilitar el espacio que en realidad no todas las instituciones lo hacen por la confianza también de entregar estos objetos que son parte importante de la colección me gustó que exista la preocupación también por traer personas nuevas a aprender a través de estos objetos también agradecida del área de bibliotecas archivos y museos que fue muy solidaria y comprensiva y me han ayudado mucho durante este periodo a poder realizar mis actividades de la mejor manera posible lo encuentro bien interesante porque desde afuera como yo que no tengo relación con la masonería yo tenía un prejuicio de que es una institución cerrada muy secretiva así muy 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 donde se guardan muchas cosas en secreto y que las mujeres no son bien recibidas y me llevé otra impresión o sea hay un equipo de mujeres que trabaja súper como se nota que es un trabajo muy agradable y que pueden desarrollar proyectos y también es bonito que ellos también estén dispuestos a entregar sus colecciones a personas que quizás no están dentro de la masonería pero que son profesionales que pueden aportar desde su especialidad a este patrimonio que ellos resguardan de la masonería que ellos tienen que la masonería que se están Gracias.